Buen día, si si, espero y lo estén disfrutando a lo mejor, bueno el día de hoy les vengo con otra historia, si pero antes de eso quiero presentarme, hola, soy GTA San 3000, espero y me apoyen con su gran like, comentar y compartir, para así llegar a una familia más grande, también pueden ir a mi Instagram, mi Facebook, y TikTok, también, pueden apoyar con más historias. Bueno les explico un poco sobre esta historia, esto fue un amigo que se encontraba dentro de la plataforma Youtube, si, y estaba buscando un mod, y encontró uno, pero cuando ve el enlace de descarga no era muy común, era extraña la página, así que cuando entro, y descargo el mod, se veía algo terrorífico, pero confiando en él, lo instalo, y miren lo que le sucede, sin más nada que añadir pueden ir dejando su gran like, y comencemos de una vez por todas. Bueno así comienza esta misión como tal, si, el CJ estaba en un bosque, la verdad no sé por qué, pero recuerden que estas misiones la están haciendo un poco extrañas la verdad, bueno mientras sigue el vídeo les explico de que se trata esta historia, bueno para lo que me explico el men que me la pasó, fue que el descargo una misión, no corrupción, fue un mod, si, el mod trataba de una montaña sin más. Cerca de estos lugares, si, ya yo había visto el mod anteriormente en Youtube, pero, el me dijo que el mod lo encontró en un enlace extraño, pero como no le prestó atención, lo descargó y lo instaló, y esto fue lo que le pasó. Como podemos ver, ya había iniciado la misión, aunque no sé, si fue que comenzó a grabar desde aquí, la verdad no sé, desde este lugar se podía ver una moto en el puente, a lo mejor era para que se dirigiera hacia el lugar, de seguro el men ya tenía la ubicación y todo calculado, pero, no sabía lo que lo estaba esperando allá, ahí estaba la moto, si, el men la agarro, mi pensar es que tiene que ir al lugar, que ya les había dicho anteriormente. No sé ustedes que piensan, si ustedes quieren opinar algo, recuerden que ahí está la caja de comentarios. Para mi el men ya sabe la ubicación del lugar, porque no lleva ni mini mapa, ni nada, entonces ya saben donde queda, y una cosa que nunca falta es que estaba de noche, jaja, eso no puede faltar, ahora tenía que saber donde estaba el lugar, a lo mejor no quedaba tan lejos como tal. De igual manera teníamos que ver, o al menos que el men haya cortado el video antes de pasármelo, recuerden apoyar con su like, y comentar que opinan, también pueden ir a mi esta parte es donde está ubicado el mod, que les había dicho anteriormente, créditos a su creador que no sé quien es jaja, ya que solo relato, ahí se puede ver algo raro, si todo está extraño, no es como sale en el mod normalmente, todo estaba de un color diferente, si, les digo porque ya yo había visto este mod anteriormente en Youtube, y no era así. Si, esto estaba raro, si veía todo de otros colores, ya sentía que venían cosas extrañas, y eso que nada más estaba viendo el video, y relatándolo, pero, que loco, si, miren esta parte, lol, en la puerta de la cueva, digo yo que una cueva jaja, miren el nombre que decía. Si, decía si jota, yo que loco, y alrededor había manchas de sangre, entonces ya estaba empezando las cosas paranormales. Esto estaba extraño, si, el suelo estaba lleno de sangre, o no sé que era eso, a lo mejor eran, personas anteriores, pero bueno el men tenía que detener esto, tenía que salvar San Andreas, de su misma creación jaja. Por eso yo les digo mis amigos, no descarguen cosas en páginas oscuras, porque puede suceder esto, y peores cosas, se te puede dañar la PC, etc. El men estaba viendo el lugar, pero yo ya observé un checkpoint, no sé si ustedes también lo vieron, si, a lo mejor era para activar algo, de seguro una misión, que ya venía con el mod. El men no tenía más opción, tenía que pararse arriba del checkpoint, y ver que pasara más adelante, ¿no creen ustedes? Así, que se paró, y miren donde apareció, si, era extraño, algo me decía. ¿Qué? Si, miren eso, si, era una sombra negra, o una persona demasiada negra, no sé, era una sombra para mí, o una cosa de otro mundo, el men lo estaba viendo, porque para completar había una puerta que impedía salir. El men se iba como para otro lado, y encontró un arma, sí, así que decidió volver a ver, a lo mejor para dispararle a la sombra negra, pero se tomó con sorpresa, que ya no estaba ahí, yo dije lol, sí, esto no es algo normal, entonces el men tenía que buscar la forma de salir ahora, pero en situaciones así, siempre termina muriéndose jota, porque recordando bien, este lugar, viene siendo una comisaría, o no sé la verdad, lo que sé que yo ya he estado en este lugar antes, pero bueno, veamos si el el men entra al segundo piso, creo yo que es el segundo piso, bueno, habían goteras, sí, porque estaba entrando agua, pero la verdad no sé, estaban demasiadas raras estas cosas, y de paso se veían un color como morado, no sé que dicen ustedes, por lo que se veía, en esta parte no había es nada de nada, pero, de igual manera el men iba a revisar todo, para no perder pistas ni rastros, y poder salir de esta, y ganar y no perder, aunque lo veía difícil. Pero, miren esto, lol, 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 sí, ahí estaba de nuevo, sí, vieron era una sombra, de paso a su alrededor le salía un humo verde, entonces ya esto era de otro mundo, este mod fue bien hecho, bueno un poco, para los que les gusta el terror pues, pero, cuando el CJ se estaba acercando para detallarlo mejor, aparece un humo del suelo, sí, era un humo como de desierto, así, no se veía nada, el humo apareció de repente, pero no creo que sea casualidad, para mi es que ya era parte de la misión. El men empezó a dispararle al humo, a ver si le pegaba a la sombra, pero nada, si na, no pudo hacer nada, porque cuando se percató el hombre de negro desapareció, sí, cuando el humo apareció el desapareció, yo dije que locura, entonces si desapareció, debe estar por algún lado, y de seguro quiere matar a CJ, pero primero lo está dando sustos, yo creo que era mejor si el men busca una salida, debería ir como al último piso, a ver si hay una ventana para que se lance jaja, porque si se pone a explorar todo el edificio como tal, sería una eternidad jaja, bueno, el men como que hizo caso a los consejos de GTA San 3000, o no sé, yo creo que el men ni armas tenía, la única arma que tiene, fue la que se consiguió en las escaleras, no sé por qué no pone una clave, o al menos que no se acepten claves en esta misión, tendríamos que ver. Y si, si he estado en este lugar, pero, no es una comisaría, queda cerca, pero no es, bueno, si mal no me equivoco, este es el último piso de todos, y veía fracaso en esto, sí, porque en este piso menos hay salida, se los digo por experiencia, pero, cuando el men entra, y mira hacia atrás, pum, sí, apareció una reja trancando la salida, eso significa, que a CJ lo quieren aquí atrapado, pero, para qué, a lo mejor la sombra va a aparecer, y matara a CJ, lo bueno que tiene un arma, peor que es que no tuviera nada, y no pueda poner clave, lo que tenía que hacer el men era guerrear, hasta la muerte, y si, miren, allá estaba la sombra, tenía un arma, y esta vez si se le veía la vida, así que el men no lo pensó y disparó de una vez, sí, para matarlo, para que CJ que pasarán otras cosas inevitables, el men lo mató, pero algo en mi conciencia decía, no está muerto, solo era para que creyeran, sí, porque algo así, que desaparece y aparece va a morir tan rápido, no lo sé Rick, como podemos ver el men consiguió más armas para el CJ, mejor, más defensa, y si esas armas estaban ahí, es porque de seguro vienen cosas peores, así que tenía que estar preparado, aunque si aparecen varias sombras de esas, CJ va a morir, ya que este lugar es encerrado, no tiene para esconderse ni correr, todo estaba planeado, pero, ¿qué? ¿ja? ¿vieron eso? De repente CJ se teletransportó hacia arriba, sí, estaba prácticamente bugueado, yo se los dije, esto se va a poner peor, ya yo lo digo por experiencia. Bueno como podemos ver, ahí estaba la sombra negra nuevamente, sí, resucitó, porque el cadáver anterior ya no estaba, esto moría y volvía a vivir, era algo demoníaco a pesar de que es un juego, el men tenía que defenderse, pero sin caer al vacío, porque si caía, de una vez CJ iba a perder la vida, ya que las caídas así, las mayoría de veces son grandes, así que tenía que hacer lo mejor para no caerse, así como cayó en sus mentiras de ella, XD, pero basta de juegos, el men lo que tenía que hacer era ganar, allá estaba la sombra, pero, nada, sí, nada, la sombra estaba como loca, a lo mejor estaba bugueado, porque no le atacaba a CJ, de igual manera los tiros del sniper no le hacían ni cosillas, a lo mejor era inmortal, o no sé la verdad, estábamos en el edificio, pero bugueados, menos para salir, la única salida era la muerte, así men, a lo mejor va a buscar una salida por ahí, a ver si un bug, lo pasa para adentro nuevamente, si yo hubiera estado jugando lo hubiera hecho igual, busco la forma de salir, ya que el enemigo está distraído, allá estaban las escaleras, el men iba a ver si había un bug para entrar, pero, sí, jajaja, lol, el bug que había no era para entrar, era para salir XD, sí, CJ empezó a caer al vacío, yo dije listo, misión fracasada, recuerden que en la puerta de la montaña estaba el nombre CJ, más una sombra negra igual, entonces era la muerte, y miren cómo va a matar a CJ, trágicamente, y sin poder defenderse porque no se aceptan claves, y murió CJ, bueno chicos, hemos llegado al momento de finalizar, si te ha gustado la historia puedes ir dejando tu like, si todavía no lo has dejado, recuerda comentar, también puedes ir a mi instagram, como a mi facebook, y tiktok, los links estarán en la descripción y comentario fijado, recuerden compartir entre sus grupos y amigos, para que así seamos una familia más grande, pero, sin más nada que añadir, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.